La semana pasada Netflix estrenó Leo, una película animada, coescrita, producida y protagonizada por el buen Adam Sandler, a la cual le ha estado yendo bastante bien en la plataforma. En esta seguimos la historia de la tuátara Leo, que viene siendo algo así como una iguana, pero sin ser una iguana. En fin, Leo es un reptil de edad muy avanzada que comparte un hábitat junto a Squirtle, una tortuga también un tanto vieja. Ambos han vivido por décadas dentro de un salón de clases, conociendo a cientos de niños que van y vienen del quinto grado. Y todo resultaba rutinario hasta que suceden un par de eventos que alteran la vida de ambos, aunque especialmente la de Leo, quien al escuchar al padre de una de las nuevas alumnas descubre que se encuentra cerca del límite de su esperanza de vida, lo que le provoca una crisis existencial que le hace sentir que ha desperdiciado toda su vida, por lo que planea aprovechar el hecho de que la maestra sustituta, la señora Malkin, cambia las reglas obligando a los niños a llevarse una de las dos mascotas a su casa cada fin de semana, esto para huir hacia los Everglades, una reserva natural en Florida. Pero al tener dificultades para escapar, por error le habla a una de las alumnas, de quien sin querer se vuelve consejero y confidente, algo que pronto sucede con todos los niños de la clase. Así es, estamos frente a un concepto similar a Toy Story en donde todos los animales pueden hablar pero deciden ocultarlo de los humanos para que el mundo no se vuelva un completo caos. Si bien podía esperar varias cosas de una película animada coescrita por Adam Sandler, definitivamente algo que no esperaba era que fuera un musical, la cual me pareció una idea terrible ya que la película no tiene el tono que comúnmente un largometraje de este tipo debe tener, y es que al inicio pensé que solo usarían uno o dos números musicales para hacer un chiste a los típicos musicales, pero no, al final termina siendo realmente un musical con más canciones que una película de Disney promedio, el cual es creo uno de los puntos más bajos de este filme, por lo menos para la gente que no le gusta estar escuchando a los personajes cantar cada cinco minutos, y es que como en la mayoría de los musicales casi todas las canciones son bastante olvidables, y en el caso de Leo se sienten muy metidos a la fuerza, como si lo hubieran hecho solo para poder competir por un Oscar o algo así, algo que dudo gane si llega a ser nominada. Pero con esto no quiero decir que la película sea mala como tal, ya que por fortuna muchos de estos números musicales son bastante cortos o son interrumpidos, por lo que sí es posible disfrutar gran parte de la película de manera normal. Siendo un producto de Sandler era de esperarse chistes bastante absurdos e incluso escatológicos, los cuales por fortuna no son tan asquerosos como en otras de sus películas. Lo que no me gusta de este tipo de filmes donde tratan de meterle de todo, es que no conserva la suficiente coherencia como para darle un sentido al universo de la historia. Por ejemplo, se supone que ésta se encuentra ambientada en el mundo real, o sea, el de nosotros, donde es 2023 y existen o han existido figuras como Mr. T, Justin Timberlake, Drake, The Beatles, etc. Pero al mismo tiempo muestran cosas demasiado fantasiosas como que una de las alumnas puede cambiar el clima de inmediato con un aparato que hizo por una feria de ciencias, que existe un dron tan avanzado y poderoso que puede cuidar a un niño como una nana y hasta se enamora de él, pero por alguna razón suena como un videojuego de los ochentas, y además que fuera de este no hay más tecnología igual de avanzada, o que el papá de una de las alumnas se pone a cantar y a bailar junto a unos relojes antropomórficos tipo Miss Minutes, que no, no son humanos como targas y sí siguen existiendo fuera de lo musical, algo que no tiene nada de sentido. No sé ustedes, pero este tipo de cosas que hacen que una película sea inconsistente sí me genera algo de ruido, especialmente porque hace que se sienta como un montón de chistes metidos al azar y nada más porque sí, aunque entiendo que haya gente a la que le valga queso de detalles como estos. Pese a que en un inicio no me convencí a la voz del protagonista tanto en su versión original como en el doblaje y pensé sería un problema, la verdad es que uno de los mejores aciertos fue el desarrollo de este mismo, el cual con el tiempo sí genera empatía con la audiencia, yendo más allá de ser un personaje unidimensional, mostrando que sus pensamientos no son solamente blanco o negro, y que puede reflexionar y adaptarse a lo que piensa es mejor según su moralidad. Al final del día podemos ver a Sandler perfectamente reflejado en este personaje y creo es esto mismo lo que lo vuelve tan real y cálido. Es la personificación de Sandler quien en forma animada está representando lo que le ha cruzado por la mente en más de una ocasión, igual que cualquier otro ser humano, ese sentimiento de ¿he hecho lo mejor que pude con mi vida? ¿y qué más podría hacer para dejar una huella positiva en este mundo lleno de tanta maldad y egoísmo? El hecho de que este proyecto lo haya realizado al lado de sus hijas lo vuelve aún más especial. Es precisamente este tipo de detalles los que creo salvan una producción, cuando aún con algunos errores hacen lo mejor que puedan porque lo hacen con cariño y no solo pensando en dinero, y de esto podemos estar seguros porque no es como que a Sandler le haga falta más varo. Y aunque le hiciera falta todos sabemos lo sencillo que es y siempre ha sido, por lo que esto no sería peso en sus decisiones al momento de filmar. Me gusta que más allá de los chistes de tatuajes en las pompis de una tortuga, la película tenga un buen mensaje donde los consejos de Leo se convierten a la vez en consejos reales para los niños que puedan mirar esta película, donde todos serán capaces de identificarse con alguno de los personajes así como los problemas de su vida privada, y así se sientan un poco mejor al ver que no son los únicos experimentando cosas como estas. Genuinamente me reí con varios chistes, me gustó la interacción que tuvo Leo con los demás animales cuando por fin estuvo en los Everglades, aunque me hubiera gustado ver más de esto, creo que se hubiera podido aprovechar de mejor manera. Y también me agradó bastante que los dos posibles antagonistas de la película hayan sido personajes bastante humanos que logran redimirse al final, puesto que a mi parecer esto era lo mejor que se podía hacer en una historia como esta. Si bien en general no es perfecta, la verdad es que Leo tiene su encanto, y cumple con los parámetros suficientes para gustarle a cualquier tipo de audiencia, tanto a los jóvenes fans de películas animadas como a los ya un tanto viejos que siempre han disfrutado del humor típico de Sandler. En pocas palabras es como si agarraras vecinos invasores, le metieras chistes de Sandler y un toque de musicales de Disney, una mezculanza un tanto extraña pero disfrutable. Es por eso que yo le doy un 7.5 de 10. Como siempre me gustaría conocer su opinión sobre ella aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo, así como seguirme en mis redes sociales. Yo soy tu amigo Franco Samme y nos vemos a la próxima.